hola hola a todos espero que estén muy bien hoy día les quiero dar la bienvenida una vez más especialmente a las personas que se han suscrito hace poco al canal ojalá que compartamos cada vez más tips y experiencias con respecto a productos ya sea de maquillaje skin care o cuidado el cabello etcétera hoy día quiero hacer un maquillaje utilizando una vez más un producto que no sé si lo presente en algún vídeo estoy segura de que algunas sombras y pero el justo lo de hoy día que es como de una línea que ya usado no y es este tono en particular de catrice no sé si se aprecia yo en otros vídeos y les voy a dejar por aquí el enlace he utilizado ésta las otras estas dos creo que no pero en instagram si mostré que me las había comprado ésta sí que no ha salido en ninguna parte así que hoy día quiero estar dándole uso y aprovecho de comentarles que me gustó mucho este sistema yo me había comprado estas tres bueno primero ésta me encantó después estas dos también me gustaron muchísimo y las tenía como sombras sueltas ya está bien en como en su base de plástico transparente así como esto y después un día yendo a antes de que empezara la cuarentena fui al dbs y encontré esta paleta para cuatro de estas sombras ya tiene su espejo no sé me parece súper bien me encantan como saben si han visto vídeos anteriores las paletas y las marcas en donde uno puede armar su paleta la mezcla de colores que quiere etcétera me encanta eso personalizada porque ya saben de las paletas las que yo tengo me gustan casi en su totalidad pero en general salen muchas paletas nuevas que me encantan pero dentro de la paleta lo que más usaría sería como un 50 por ciento de las sombras y el resto no tanto entonces no me gusta estar como dejando productos así sin usar y no me gusta me produce ansiedad no sé qué onda pero por eso me gustan estas marcas en donde uno puede armar su propia paleta al gusto como les dije voy a estar utilizando este tono no no sé qué número es así que ahí se los voy a dejar por acá pero es es como un café medio rosáceo pero tiene un brillo verde les voy a hacer un suave porque es una sombra satinada así se ve en el suave ven que es como un café soso pero tiene un reflejo verde y ésta la encuentro muy muy especial no tengo nada parecido si si quieren ver cómo va a terminar este maquillaje que va a ser llamativo sí señor quédense a ver este vídeo voy a contarles que tengo la base de maquillaje aplicada también corrector de ojeras el polvo matificante y me rellene un poco las cejas además aplique el primer para párpados y ahora como primer tono voy a tomar este de la paleta esta de dbs golden glory este café que se llama rule que es un café con su tono mal barrosado pero mate y es suave no es oscuro para nada lo voy a tomar con una brocha para difuminar y lo voy a aplicar por toda la cuenca de mi párpado trate de darle esta sombra un aspecto más felino casi hasta la ceja porque va a ser así el maquillaje y ahora quiero ir con la sombra protagonista esta de catriz así que la voy a tomar con una brocha para aplicarla a toques en los primeros dos tercios de mi párpado móvil así está quedando este maquillaje voy a aplicar un tono para darle más profundidad a esta parte final quiero que sea un café y creo que este es el más neutro pero al mismo tiempo oscuro que tengo no me acuerdo del número se los dejo todo en la caja de descripción pero el mate y también lo voy a aplicar a toques en esta parte final tratando de tirarlo así hacia la ceja dándole ese aspecto feliz voy a difuminar un poquito esta sombra oscura los bordes acá para que la transición quede más suave pero tratando de no perder esa forma que me gusta reapliqué el tono de café oscuro también lo puse en esta zona de abajo en la línea de pestañas inferiores y reapliqué el tono de catriz en los primeros dos tercios ya saben ese tono protagonista se supone y ahora voy a aplicar este lápiz de catriz también es un lápiz corrector en la línea de agua inferior como para abrir un poquito la mirada voy a aplicar este delineador líquido pero muy finito muy pegado a las pestañas nada muy llamativo solo para darle un poco de más volumen a la base de las pestañas superiores voy a aplicar ahora lo que es bronzer y contorno de esta paleta de catriz porque es la única que tiene esos productos yo no tengo más contorno ni rubor y también de esta paleta de catriz voy a tomar el rubor y va a ser el mate y de la misma paleta voy a tomar el iluminador este el más potente de los dos para aplicar en el lagrimal, en pómulos y bajo la ceja así va quedando el maquillaje por ahora pero siento que, no sé, podría darle un plus haciéndome unas pecas falsas con mi gel de cejas este es de Inglot, el tono Truffle así que voy a ver qué tal voy a tratar de no hacerlas asimétricas y para los labios voy a ocupar este que es de los labiales en barra mate de Inglot y es el 449 le voy a hacer un swatch porque no sé por qué no lo ocupo más seguido es como un café medio y me encanta, de verdad no sé qué onda se me quedó olvidado en la parte de atrás de la colección de maquillaje no sé y este es el resultado final del maquillaje a mí me gustó muchísimo ocupar esta sombra y creo que le atiné combinándola con la oscura de Inglot y usando esta de la paleta Golden Glory de DBS el tono Rule porque siento que todos tienen como algo en común no sé, un subtono en común y son como tirando a lo frío diría yo así que sí, me gustó creo que el iluminador se ve demasiado potente no pensé que iba a quedar tan 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 intenso pero bueno, en general este maquillaje me gustó mucho y por fin ocupar esta sombra eso era lo que yo quería no la había probado antes esta les voy a dejar el número en pantalla pero no la había probado antes como les dije así que quería y eso, no sé qué les parece a ustedes el maquillaje a mí me encanta este labial de Inglot es que los labiales en barra de Inglot son como muy, no sé, mis preferidos y sí, tengo los labios partidos pero no sé, aún así me gusta este labial como me queda no siento que haga ver así como los cueritos y esas cosas, no es decir, en general me gustó este maquillaje yo quería probar y sí, la sombra me agradó mucho espero que se hayan entretenido y si es así le den like al video como siempre, si tienen alguna consulta alguna sugerencia sobre estos productos me lo dejan ahí en los comentarios y si también han probado algo o si conocían esto y tienen esta paleta de Catrice también me lo comentan a mí me gustó mucho yo no me había fijado en que existía esta forma esta paleta yo solo había visto estas sombras individuales de Inglot y ya saben esta, la Blue Boutine es mi favorita la encuentro hermosa así que bueno no sé me gusta mucho esta paleta en realidad y viene con su espejo no, todo bien y eso no sé qué más decirles espero que estén muy muy bien a lo mejor posible dentro de bueno toda la situación la verdad no solo en el país sino en el mundo espero que esto pase pase pronto espero que estemos en la recta final de verdad pero les mando un gran gran abrazo a todos y nos vemos en un próximo video bye bye chau 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 Gracias.